Ben, Gendies, está a la vuelta de la esquina, y como vieron en el título, este video contiene spoilers, así que te pido por favor que no los compartas, nadie querría spoilearse cosas importantes, espera el estreno oficial por Cartoon Network. El especial comienza con un plano general, podemos ver a una pareja y a su hija, cuando de pronto podemos ver a Ben convertido en fuego peleando contra un árbol, luego de rostizarlo, aparece Gwen y el abuelo Max, para culpar a Ben por quemar árboles. Este les menciona que estaba siendo controlado, luego de eso aparece Hex, quien con una flauta mágica era capaz de darle vida a los árboles y de controlarlos. Luego de un intercambio de combos, Ben logra quemar la flauta, el abuelo Max menciona que el verano está por acabar, y Ben le dice que es imposible, que recién está comenzando, es por ello que Gwen le recuerda que derrotó a la gran anulación, y el abuelo Max menciona que también se enfrentaron al caballero por siempre. Y termina calentando un malvavisco, Ben decide irse un momento con un sándwich de malvavisco, cuando podemos ver que lo observaban desde detrás de un árbol. Luego de decidir comerse el malvavisco, aparece un misterioso chico quien le roba la comida. Este venía acompañado por un mono que hablaba. Ben decidido en atacar al misterioso ladrón, se convierte en Cannonbolt. Luego de que el misterioso niño se comience el malvavisco, Ben es golpeado con un arma creada por él mismo, quien comienza a correr y ser pergi seguido por Cannonbolt. Luego de ser atrapado, el misterioso niño comienza a tocar el Omnidrix, lo que produce una sobrecarga. Ben sale volando y cae al lado de la pareja del principio. El Omnidrix se levanta y podemos ver como los Nanites iban entrando por el reloj, para producir una sobrecarga y lanzar rayos. Estos le caen a la pareja. Luego de un rato, estos se comienzan a transformar en cuatro brazos, en rat y en una pequeña enorme saurio respectivamente. Luego de un intercambio de palabras, Ben no comprende que sucedió y su Omnidrix comienza a lanzar muchísimos más rayos, convirtiendo a todo el mundo en aliens. Podemos ver como Phil en una video llamada comienza a advertir de los aliens, mostrando a Insectoide un alien que había sido sacado del reloj, para finalmente ver como se convierte Wen y el abuelo Max. Desde una nave aparece un agente secreto, llamado Zeiss, quien codo a codo comienza a pelear contra los convertidos. Ben le menciona que son personas y que no les haga daño. Zeiss le ocupa de convertir a las personas, como si él estuviese siendo el origen de los Zeissbos. Ben trata de escaparse, pero se derrumba un pilar. Ben convirtiéndose en Shock decide pelear contra el agente Zeiss. Luego de un intercambio de golpes, Shock cae al piso agrietándolo, lo que produce el derrumbe de una columna. Hex observaba la distancia. Luego de Shock ser empujado, se le transforma, y aparece el misterioso niño robot. Su nombre es Rex, y el nombre de su compañero mono es Bobo. Zeiss rápidamente reduce a Rex, y llega un escuadrón de soldados de Providencia, una organización encargada de cazar a los Evils y de controlar a Rex. Cuando de pronto aparece Hex, quien comienza a controlar a todas las personas convertidas. Agarra a Ben para ponerlo bajo su control, pero este lo suelta y Bob salva a Ben de un engolpe seguro. Son rodeados por los soldados de Providencia, pero Ben se convierte en XR8 para escapar de ahí. Lleguen al Arroz Bucket, donde realmente no está ni Gwen ni el abuelo Max. En el noticiero, podemos ver a las personas donde está la gente convertida. Y el presidente siendo un enorme saurio. Rex se siente mal debido a que perdió a sus padres. Un flashback nos muestra una explosión donde estaban los padres de Rex. Ben le dice que haga lo que hizo con el reloj antes para solucionar el problema. Porque no puede convertirse. Rex no está seguro de lo que hizo y sale corriendo. Al salir podemos ver a Gwen convertido en Cuatro Brazos y al abuelo Max convertido en Cannonball. Ben se transforma en Jitre y comienza a volar. Mientras es perseguido por ambos. Podemos ver que llegan soldados de Providencia para atrapar a los convertidos. Pero estos escapan al ver los agresivos que eran. Ben queda querralado por Gwen. Y podemos ver cómo Rex está indeciso respecto a qué hacer. Bob le dice que si quiere huir es momento de hacerlo. Pero si quiere ayudar, que lo haga rápido. En eso aparece Rex para impedir que Cannonball golpea a Ben. Cuando Gwen estaba a punto de atacarlo, Ben le menciona que lo está confundiendo. Que quien está buscando es un tal Kevin. Y comienza a correr. Luego de correr un poco, se lo va a convertir en Cuatro Brazos para comenzar a hacerle frente a Gwen. Luego de un par de golpes, Ben le menciona a Rex que sea cuidadoso. Ya que es su familia. Y no quiere lastimarla. Y evita que estos se golpeen. Bob agarra a Ben y se lo lleva a un árbol. Bob le explica sobre Rex, que está solo. Y que lo estaban persiguiendo. Ben decide ayudar nuevamente, convirtiéndose en Slugback. Deteniendo tanto a Rex, como a Gwen y al abuelo Max. En eso llegan un par de naves preparadas para lanzar misiles a los civiles. Por petición de Hex, comienzan a rodear a Ben. Rex y a Seiz. Rex invoca su espada y los aleja. Seiz destruye su espada y se encierran dentro de un museo. En eso aparece Hex. Quien le comenta a Seiz que sus naves están siendo destruidas. Y que no es una amenaza para él. Hex le da vida a un elefante del museo. Y comienza a pelear contra Seiz. Ben por otro lado, junto a Rex. Pelean contra el elefante. Rex mientras es agarrado por Hex. Desarrolla un nuevo arma en su mano. Un puño con el que se zafa de Hex. Ben convertido en el Hermesaurio. Le da un coletazo que manda a volar al elefante. Ben, Rex, Bobo y Seiz. Están contra el ejército de convertidos controlados por Hex. Logran evitar a todos. Y Seiz le danza directamente contra Hex. Para echarse un uno contra uno. Seiz, al nivel de Hex. Luego de cortarle su túnica. Es atrapado por la magia de Hex. Máseres transforma. Y es salvado por Rex. Quien usa sus piernas robóticas. Todos reunidos. Ben le pide una vez más a Rex. Que haga lo que hizo con su Omnitrix. Rex, confiado de sí mismo, lo hace. Volviendo a la normalidad. Al reloj. Y desconvirtiendo a todas las personas convertidas. Ben corre hacia Wen y el abuelo Max. Para abrazarlos. Seiz menciona que no era necesario utilizar los misiles. Ya que está todo bajo control. Pero estos ya habían sido lanzados. Rex ofrece a detenerlo. Y Seiz le acepta. Rex da un super salto. Mientras tanto, Hex comienza a amenazar a Ben. Pero este se transforma en rat. Y comienza a atacar a Hex. Esquivando sus rayos. Rex, por otro lado. Llega al misil y le da una patada. Lo que cambia su curso. Y explota en el cielo. Al Rex caer. Le da un puñetazo a Hex. Lo que lo deja en el piso. Llegan los soldados de Providencia. Y capturan a Hex. Luego vemos un plano donde Seiz está detrás de un pilar. Este le menciona a Rex. Y a Bobo. Que se tomó un descanso de 5 minutos. Debido a sus buenos actos. Así que aprovechen de huir. En eso. Rex ve subir a Ben a la Ross Bucket. Y Ben lo mira de vuelta. Sabiendo que conoció a un nuevo amigo. Una vez dentro de la Ross Bucket. Ben comienza a explicar que tuvo todo bajo control. Pero Ben pensó las cosas. Luego de estar en una batalla sin ellos. Sin el abuelo Maxi. Sin Gwen. Tal vez el verano fue distinto. Desde que se descubrió Lomitrix. Y que ser un héroe sin ellos. No es lo que esperaba. El abuelo Maxi. Y Gwen. Le mencionan que son una familia. Y que realmente. No estará nunca solo. Bueno. Este es el penúltimo especial. De Ben 10 Reboot. Ya solamente faltaría Alien Extinction. Que vendría siendo el final de la serie. Y bueno. Espero les haya gustado este tipo de videos. Estos resumen con spoilers. Sé que se estrenan antes en inglés. Y sé que mi público también habla español. Bueno. Mi público principal habla en español. Y que hay mucha gente que no aguanta la espera. Así que yo considero que estos resúmenes con spoilers. Son para ese tipo de personas. Que quieren ver. Qué pasó realmente en los especiales. Para poder evitarse spoilers. O espoliarse ya directamente. Y tener contexto de lo que está pasando. Así que ya saben. Si son nuevos en el canal. Y este es el primer video que ven. Suscríbanse. Si les gusta el contenido. Hay reviews. Hay teorías. Hay video noticias. Hay cosas bastante interesantes sobre el mundo Ben 10. Y nada. Eso ha sido todo por el día de hoy. Espero les haya gustado. Y nos vemos en un próximo video. O mejor dicho. Resumen con spoilers. De Adin Extinction. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!